Muchas gracias a todos por acogerme. La verdad es que es un honor estar aquí y me hace muy feliz. Para iniciar un poco y ubicar, porque yo no vengo con el cargo de catedrático debajo, entonces me gustaría primero ubicarles y contarles por qué estoy aquí. Yo dirijo una fundación que se llama Cibios, una fundación sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro nosotros lo que hacemos es investigar a fondo asuntos que tienen que ver con lo público. Y cuando digo a fondo me refiero durante años, muchas veces. Hemos investigado indultos, que es el tema que nos traemos aquí, pero también hemos trabajado temas de contratación pública, de lobby, de conflictos de interés. Muchos de estos temas que se tratan mucho lo público. Lo que nosotros hacemos es investigar a fondo esos temas, con una metodología muy rigurosa, basándonos mucho en datos, y luego hacer presión para que cosas que hemos detectado que creemos que no funcionan se mejoren. Y así, como muchos de los grupos que están aquí presentes saben, hemos conseguido incluir mejoras en leyes tan complejas como, por ejemplo, la ley de contratos. Yo estoy especialmente orgullosa de esa porque costó mucho. El tema que me trae aquí es el indultómetro, que es un proyecto que sacamos en 2013, que lo que hicimos fue por primera vez publicar información detallada de todos los indultos concedidos desde 1996. Se ha hablado mucho de la falta de datos, de la falta de información para poder analizar el problema. Nosotros creíamos que ese problema existía y lo que hicimos fue publicar y analizar esos datos e investigarlos. Lo que hicimos fue investigar no solo qué indultos se daban y a quién y en qué cantidades, y hemos visto esa evolución, esa caída tan drástica que ha habido en los últimos años, sino también qué delitos se indultaban más, no solo en números absolutos, también teniendo en cuenta el número de condenados, los tiempos, si había indultos más rápidos que otros, cómo solía tratar la figura. Y hemos analizado cada uno de los indultos que a partir de entonces, a partir de esa publicación en 2013, han ido saliendo en el BOE, porque también vigilamos el BOE a diario. Somos una gente un poco rara. Esto es así. Y desde entonces, desde que publicamos el indultómetro, hemos estado haciendo mucha presión porque esta ley se reforme, porque entendemos que necesita una reforma urgente. Por eso estamos muy contentos de que al final se haya desbloqueado esta proposición de ley que lleva más de dos años. Creemos que era importante que se hablara con los expertos. Nos hubiera encantado venir antes y venir antes del periodo de enmiendas, pero estamos felices de poder llegar hasta ahora porque creemos que es muy importante esta reforma. Creemos que es muy importante porque tiene que aprovechar para modificar la ley a fondo y de una forma valiente y que permita que esta figura tenga un encaje en una sociedad, en una democracia moderna. Porque creemos que una norma de 1870, que se estableció para su momento y con mínimas modificaciones durante todo este tiempo, no encaja tal y como está redactada en una sociedad moderna. Y, además, creemos que es imprescindible esta modificación porque los datos y los casos concretos muestran que ha habido no solo un uso partidista de la medida, sino que, además, no se ha usado de forma excepcional. Cuando nosotros publicamos en 2013 todos los datos, la medida era de un indulto y medio al día. Esto no parece una medida excepcional en ningún caso. Esto es cierto que ha bajado muchísimo. El año pasado fueron solo 17. Y esto, en parte, tiene mucho que ver con la presión social y con que por primera vez se publicaran esos datos y por primera vez se dijera «Oye, tenemos un problema aquí». Y también creemos que en muchas ocasiones no se ha utilizado, y todos conocemos muchísimos casos, de forma que se respetara esos principios de justicia y equidad de los que se habla todo el rato. Y esto provoca una desconfianza en la ciudadanía que nosotros creemos que se debe atajar desde esta Cámara porque es un problema muy importante y está llevando a unas situaciones muy complejas. Yo quería explicarles lo que nosotros creemos que es lo más adecuado y, sobre todo, poder resolver todas sus dudas referentes a los datos, que los hemos tratado muy a fondo. Y las propuestas que nosotros hemos enviado todos los miembros de esta comisión, si alguien no las tiene o no les ha llevado, las mandamos en diciembre, uno a uno, todos los correos. Voy a centrarme sobre los dos temas principales. Están basadas tanto en la proposición como en sus enmiendas que hemos estudiado muy a fondo. Y recomendamos que todos los grupos apoyen enmiendas o medidas sobre una reforma basada en dos principios. Por un lado, en que se limite la arbitrariedad, que se ponga un poco de coto, de veto, que no sea un poder absoluto como era cuando se planteó porque no encaja de igual forma en una democracia moderna. Y la otra pata es la parte de la transparencia y la rendición de cuentas. Creemos que el indulto no puede ser un agujero negro, no puede ser una medida que se toma desde lo público y no se explica, y no se explica bien. Y eso es uno de los problemas que ha tenido estos años. Y creemos que estas dos patas, la rendición de cuentas y la transparencia, por un lado, y poner ciertos límites en la figura, son importantísimas para cualquier delito. No creemos en absoluto en unos delitos no indultables, en el veto a determinados delitos y que se permita que a otros sí, porque no creemos que sea útil vetar determinados delitos y luego hay barra libre en el resto. Porque entonces, al final, nos vamos a encontrar con los mismos problemas. Sabemos que eso no es muy popular y que al final el debate de lo que está pasando en esta comisión, cuando llega la opinión pública, solamente se habla de si se vete a un indulto o se vete al otro. Pero creemos que es importante, como comentaba el anterior compareciente, tener una mirada a largo plazo, que no podemos pensar en la coyuntura. A mí ahora mismo me puede parecer que el delito más grave y que no se podría indultar nunca es el delito contra la violencia de género. Pero yo no sé si dentro de seis meses voy a tener un problema personal vinculado al terrorismo y entonces voy a hablar de terrorismo. Entonces, no podemos… Esto es un ámbito personal. En la opinión pública pasa exactamente igual. No podemos plantear leyes, sobre todo una ley tan antigua, que queremos que sea duradera, pensando en la coyuntura actual. Y, además, la reforma de la ley de indulto no está, desde mi punto de vista, para plantear qué delitos son más graves. Para eso es todo el Código Penal y se habla cuando se reforma el Código Penal. Esta reforma se plantea, desde nuestro punto de vista, para intentar entender cómo encaja una figura como el indulto en una democracia moderna. ¿Y cómo la adaptamos a una democracia moderna? ¿Qué delitos son más o menos graves? Que creo que no es la naturaleza o el objetivo de esta comisión. Y volvemos a esos dos límites que os comentaba. El primero es el tema de los límites del poder. Y voy a empezar, por lo que sé que tengo más opiniones contrarias y lo más complicado, que es el tema del informe del tribunal. Antes de explicar nuestra postura, quería aclarar, y seguro que ustedes ya lo saben, pero es una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando leí por primera vez la proposición de ley, que la norma vigente, la de 1870, ya establece que el informe del tribunal es vinculante en algunos casos en indultos totales, en parciales cuando haya cambio de escala gradual, que sabemos que es un concepto que ahora mismo no encaja muy bien en nuestro ordenamiento penal, y en el caso de los reincidentes. O sea, ya hay determinados tipos de indultos para los que es obligatorio que el informe del tribunal sea positivo. Eso significa que la proposición no cambie prácticamente nada. Y no cambia prácticamente nada, sobre todo si tenemos en cuenta que no se dan indultos totales, casi nunca, jamás. Que se cambia muy poco, si entendemos lo de escala gradual, por cambiar, por ejemplo, una pena de multa por una pena de prisión, al revés, al contrario, una pena de prisión por una pena de multa, eso apenas se hace tan poco. Según nuestros datos, la mayoría de delitos son delitos que rebajan la pena de cárcel para intentar evitar la entrada en prisión. La gran mayoría. Entonces, esta reforma en la proposición no cambiaría absolutamente nada, ni en lo práctico, ni casi en la norma. Entonces, lo que nosotros proponemos es que haya un avance en esto, y por eso estamos de acuerdo con la enmienda 21 de Esquerra Republicana, y creemos que el informe debe ser vinculante siempre. Esto, sé que para muchos es complicado, pero hay una razón de peso. Por un lado, el Gobierno sigue decidiendo a quién indulta y a quién no, y sigue decidiéndole porque llegan entre 2.000 y 4.000 indultos al año. El año pasado se indultaron solo a 17 personas. Es decir, ese primer filtro, a quién voy a mirar el expediente, voy a decir, vamos a pedir el informe y así decidimos si le damos el indulto o no, es el más importante para decidir a quién se le da un indulto y a quién no. Es un poder muy importante. Y el Gobierno lo sigue teniendo, el juez no decide a quién indulta, decide después de que se haya tomado una decisión política, si tiene sentido o no. Además, hay otras razones que creemos que son de peso, que es que intentemos, para muchas personas, y yo durante mucho tiempo me incluyo, la figura del indulto en una democracia moderna no tenía ningún sentido. Ahora creo que sí que tiene, para casos muy puntuales, pero creo que se tiene que adaptar de forma clara y respetar de una forma más clara la división de poderes. Y luego hay otra cosa que me parece muy importante. Todos conocemos indultos de telediario, que son como las penas de telediario, pero al revés, de gente que se merece seguramente muchísimo un indulto, pero que al final lo consigue porque tiene mucha presión social y al final consigue muchas firmas en chains. Esto, yo siempre que pasa uno de estos casos, por mucho que piense que se merece ese indulto, pienso, y toda esa gente que también se lo merece y no ha salido en la tele, igual no ha salido porque ese fin de semana había otros temas, no han hecho caso. Es decir, al final, quien conoce mejor el caso es el juez que lo ha sentenciado y el juez que lo ha tratado. Mucho mejor que si nos dejamos llevar solamente por esta cosa política desde que ha salido en la tele y tengo mucha presión social. Y luego, yo siempre he creído cuando entiendo que el indulto sí tiene sentido en una democracia moderna, entiendo que tiene sentido si es excepcional y si sirve para que en caso de penas muy altas que no se adecúen exactamente a la situación, situaciones personales que no encajan. Casos de reinserción. Me hace muy feliz que en muchas de las enmiendas se hable de reinserción como una de las medidas claras, uno de los factores claves a la hora de valorar si se da o no un indulto. Creo que es muy importante. O en el caso de los retrasos, que es uno de los temas más importantes que estamos viendo. Esos problemas los conoce el juez mejor que nadie, seguramente mejor que el gobierno de turno. Dentro de este tema de los límites al poder, creemos que solamente la enmienda que les comentaba cumple esta función de de verdad ser valiente dar un paso adelante y pedir el informe en todos los casos. Creemos que si no se aprueba esto y nos quedamos con las enmiendas, la proposición o las enmiendas que van en la línea, no va a haber ningún cambio. Entonces, esto no es una reforma en este punto, es una reforma en otros, pero este punto no lo va a reformar en absoluto. Y luego estamos en contra de que, por ejemplo, se elimine la obligatoriedad de que el informe sea vinculante en el caso de reincidentes como plantea la enmienda 6 del grupo de Podemos, por ejemplo. Del límite al poder, que es el punto 1, límite al poder, hay otra cosa que me preocupa mucho que es que creemos que hay enmiendas que lo que hacen es darle más poder al Ejecutivo en materia de indultos. Y creemos que esto va en contra de lo que debería ser la evolución natural de esta figura en una democracia consolidada. Y me refiero a las enmiendas que permiten que se eliminen los antecedentes penales. Nosotros estamos en contra de esas enmiendas, es 1 y 3 del grupo de Podemos, 56 y 57 del Partido Demócrata. Creemos que son enmiendas buenintencionadas, creemos que en muchos casos tienen que ver con intentar paliar los efectos de determinar situaciones en grupos en desventajos. ventaja social y creemos que seguramente la intención es muy buena, pero creemos que la ley del indulto no debe servir para tapar problemas en otras normas, porque al final lo que estamos haciendo es intentar con esto tapar problemas en otras normas. Y también antes se hablaba de cómo los antecedentes no permitían el acceso a la función pública. A mí me preocupa, por ejemplo, que si no se permite el acceso a una posición a un alto cargo con antecedentes se pueda eliminar eso como un indulto y volvamos a tener situaciones problemáticas. Y no lo digo porque desconfía a priori y sea muy mal pensada, lo digo porque hemos tenido casos en los que se ha usado de forma política en el peor sentido de la palabra. Por ejemplo, esto no es un caso político literalmente, pero yo creo que la política y la economía están muy unidas, pero tenemos el indulto a Alfredo Sáez. A Alfredo Sáez se le indultó y se intentó en el indulto eliminar esos antecedentes penales para que pudiera seguir siendo consejero delegado del Santander. Este indulto fue tumbado porque en ese momento no estaba esta reforma planteada y ni siquiera aprobada. No se podía limpiar antecedentes penales, pero es un ejemplo de cómo, en qué casos se podría usar este tipo de figuras que creemos que no responden a esa buena intención con la que podrían esa enmienda. Entonces, estamos totalmente en contra de que se amplíe el poder del indulto para permitir eliminar los antecedentes penales. Sobre el segundo principio, el de la transparencia y la rendición de cuentas, para intentar un poco paliar esta desconfianza y porque creemos que los indultos no pueden ser un agujero negro en el que la ciudadanía no sepa lo que pasa, creemos que sí es un avance en la proposición de ley propuesta en cuanto a lo que publica la proposición de ley, en cuanto a que se incluya el estado de ejecución, el origen de la solicitud y la motivación, pero creemos que tiene que ser más específica en el tema de la motivación. Nosotros, por supuesto, creemos que la motivación tiene que estar incluida en el decreto respetando los datos que le entienden a la privacidad. Yo no quiero saber a este señor exactamente qué le pasó, pero quiero saber cuáles son las razones por las que se argumentan. Del mismo modo que las sentencias son públicas, quiero decir, se respeta la publicidad dentro de que, para entender si una sentencia es justa o no y que las sentencias sean públicas y se respete ese principio, yo tengo que saber qué ha pasado en ese caso. Entonces, planteamos que la motivación por supuesto tiene que estar, pero creemos que hay que ser muy cuidadosos con esto. Del mismo modo que la sentencia del Supremo, que tiene ya cinco años y que desde nuestro punto de vista no lo cumplía el anterior gobierno y tampoco se cumple ahora, porque no se motiva, se ha incluido una coletilla genérica igual en todo caso, y seguramente habrá alguien que me quiera corregir en esto, pero yo no creo que incluir una coletilla que siempre es igual significa motivar una decisión, creemos que debería, que la norma debería incluir de forma muy específica y muy clara qué significa motivar. Y digo esto porque en determinadas, tanto como se está aplicando esa sentencia como en otras normas que al final hemos conseguido introducir obligaciones de publicidad en se tiene que explicar, se tiene que razonar, se tiene que justificar una decisión política, o sea, ponía una frase pequeñita y nos explicaba. Entonces, estamos de acuerdo con la línea que marcan las enmiendas 2 y 3 de Podemos que explican que tiene que ser muy clara, que se tienen que razonar los argumentos de esa decisión, no simplemente la motivación, porque la motivación ya hemos visto por cómo se está aplicando la sentencia del Supremo que cada uno tiene una cosa distinta de ella. En cuanto a transparencia y rendición de cuentas también, pero en cuanto al control parlamentario, a mí me gustaría hacer una reflexión corta sobre que el control del Ejecutivo no solamente se hace desde esta sede, también se hace desde la ciudadanía. Y por eso pido que el informe no solo sea un informe que llegue al Congreso, sea como sea al final, y que se reparta entre los grupos, sino que también se publique. Porque se publique es importante, no solo porque la ciudadanía tiene derecho a saber, no solo porque la prensa esté vigilante, sino también porque hay muchísimos grupos en muchas universidades trabajando el tema del indulto y le sería muy útil acceder a toda esta información. Varias enmiendas mejoran esta comparecencia anual, este informe anual que se tiene que hacer. Nosotros creemos, hay otras enmiendas que van un poco más allá, que plantean comparecencias regulares cada vez que se concede un indulto. Nosotros no lo vemos mal y de hecho creemos que en 2018 solamente hubo tres estándares de indultos. No es una locura que el director, por ejemplo, de la División de Derechos de Gracia comparezca tres veces al año. No es tan loco, estamos a un nivel de indultos que no nos parece una cosa desorbitada. Y además, hay una cosa en cuanto al informe que creemos que debe ser público para toda la ciudadanía, que creemos que es muy positiva y les voy a explicar por qué, que tiene que ver con la enmienda número 15 de Podemos. Creemos que que ese informe incluya propuestas o conclusiones relevantes que abran debate en esta Cámara sobre determinados delitos es muy útil. Y les pongo un ejemplo. Desde el 96 se han concedido más de 10.000 indultos. Más de 3.000 de ellos han sido condenados por delitos contra la salud pública. Es imprescindible que esta Cámara se plantee qué está pasando con esos delitos. Quiero decir, es necesario rebajar las penas, es necesario que se agilice la tramitación, es necesario cambiar algo en la norma y esas son las funciones que tiene esta Cámara para que eso no siga pasando porque lo que no se puede hacer es que el indulto al final sea un tapa agujeros. Entonces, si hay un problema en esa parte del Código Penal es importante que ese tema se debata en esta Cámara y se alucione. Por eso creemos que es muy positivo que se hable. Esas dos razones, la rendición de cuentas y transparencia y poner límites al poder son las más importantes. Hay otros temas menores que hemos incluido en las propuestas y en el informe que les enviamos en diciembre. Nos parece muy bien como comentaba que la registración sea una razón explícita para tener en cuenta la hora de conceder el indulto. No estamos de acuerdo en absoluto con la retroactividad que plantea la proposición de ley y con las enmiendas 19 del Grupo Nacionalista Vasco y 33 del Grupo Ciudadanos. Creemos que no tiene sentido meter enmiendas de otros temas como la 64 del Partido Demócrata. Creemos que es muy importante y ha hecho un buen trabajo en las enmiendas del PP en esto el actualizar la norma. No podemos olvidarnos que hay que actualizarla en cuanto a nombres en cuanto a que el Consejo de Estado seguramente ya no pinte tanto. Y como les comentaba al principio creemos que es muy importante que no haya veto por delitos y que el debate no se centre en qué delitos son más malos y menos malos. Por eso estamos de acuerdo con las enmiendas 4 del Podemos y 17 del Grupo Nacionalista Vasco. Finalizo ya tras seis años analizando datos tendencias y cada caso que ha aparecido en el boletín y exigiendo esta reforma que hasta ahora no había llegado pedimos que de verdad sea valiente y de verdad sea fondo y no nos quedemos con una ley casi casi igual que la que teníamos desde 1870 y pedimos que la reforma se acabe aprobando una ley que no permita indultos contra el criterio del tribunal como por ejemplo en el caso de Mossos de Escuadra que fueron indultados dos veces contra el criterio de la Audiencia Provincial de Barcelona o el kamikaze de Valencia o cuando se indultó al hermano de un ministro y también pedimos que esta ley no permita que nunca más un gobierno se niega a dar explicaciones cuando se le pregunta sobre un determinado indulto recuerdo que hubo un presidente del gobierno que dijo cuando le preguntaron por un indulto que se entendió que era razonable y punto por eso la motivación es tan importante antes de acabar quería decir una cosa muy importante que se me olvidó decir antes con lo del informe del tribunal que creo que es uno de los temas más relevantes se ha hablado y de hecho el primer comparecimiento lo comentaba comentaba que tenía sentido que la mayoría de veces el juez estuviera en contra esto según nuestros datos no es cierto los indultos concedidos entre 2012 14 y 16 pedimos hicimos solicitud de información y conseguimos los datos del ministerio de justicia de cuántas veces había estado en contra el fiscal o el juez y sólo en el 15% de los casos el juez está en contra normalmente el juez no está en contra 15% de los datos de los casos el juez ha estado en contra entonces que el informe del tribunal sea vinculante es un paso adelante en ajustar esta norma a una democracia moderna y de verdad no es un cambio tan radical estoy a su disposición para cualquier pregunta y muchísimas gracias a todos muchas gracias bueno pues muchas gracias a todos por sus preguntas voy a intentar agruparlas para no alargarme mucho sobre el tema del informe del juez que creo que es el que es más complejo en esta sala y porque además mi opinión es contraria a la del resto de los comparecientes me preguntaba si el grupo Ciudadanos si tiene sentido que se tengan en cuenta otros informes yo creo que el juez tiene que tener en cuenta esos otros informes a la hora de establecer el suyo pero que no tienen que ser vinculantes que solo es el del juez y también hablábamos del problema de claro de cómo hasta cierto punto se pierde ese poder cómo hasta cierto punto en el momento en el que el informe del tribunal es vinculante ese poder desaparece y no tiene más sentido igual que desaparezca el indulto y ya y no es tanto así y no es tanto así por lo que les comentaba antes o sea decidir de quién se lleva adelante un indulto y se pide el informe del juez para ver si se aprueba o no es la decisión más importante estamos hablando de años en los que llegan cuatro mil solicitudes de indultos y se dan diecisiete o sea ese filtro es el poder más importante que tiene el ejecutivo a la hora de indultar elegir cuál de esos qué diecisiete de esos cuatro mil voy a llevar voy a pedir el informe y entonces con el informe del juez voy a llevarlo adelante lo que estamos poniéndole es un es un paso que tiene que cumplir un paso que tiene que cumplir que ya existe la ley actual ya existe la ley actual en indultos totales ya existe la ley actual en el caso de reincidentes y en el caso de cambio de escala gradual es que nadie sabe muy bien cómo se aplica ahora mismo eso ya existe que sea obligatorio ese informe y eso hasta ahora nadie se ha llevado las manos a la cabeza y no se ha dicho Dios mío es que el ejecutivo ha perdido su poder el problema es que existe pero no se aplica porque nunca se dan indultos totales ese es el problema entonces si de verdad queremos reformar la ley porque creemos que tiene que avanzar tiene que poner un poco de coto a ese poder la única forma es que no pase de ser solo a indultos totales reincidentes y a algunos tipos de parciales pase a todos los casos y creemos que esa es la única forma de avanzar en esto y ponerle un poco de límites y no es hacer desaparecer la figura del indulto es buscar un término intermedio en realidad entre una figura que creemos que es difícil de entender en una democracia actual pero una democracia actual que como se ha comentado mucho esta mañana tiene fallos en la aplicación de la ley puede tener fallos también desde cualquiera de los poderes tiene que haber un mecanismo rápido y efectivo para casos excepcionales y que de verdad sean justos y lo merezcan cuando yo digo que no son excepcionales digo que no son excepcionales porque hasta que se empezaron a publicar datos de indultos y ese tema empezase a ser un tema relevante en la opinión pública se da una media un indulto y medio al día esto no es una medida excepcional un indulto y medio al día o sea que en el 2000 se dieran 2000 indultos en un año no es una medida excepcional entonces cuando yo digo que no se ha usado de forma excepcional me refiero a que se ha usado de forma masiva cuando debería ser algo para situaciones muy concretas y de verdad excepcionales cuando digo que se ha usado de forma partidista lo digo porque se ha usado para perdonar a miembros del partido político que estaba en el gobierno en el momento y de otros partidos políticos también porque a veces hay cruce de favores aquí y esto ha pasado ha pasado con concejales ha pasado con escuche y con otros cargos y cuando digo que no ha sido justo o no se han dado casos de justicia y equidad cuando hablamos de la justicia y la equidad todo el mundo sabe que todos entendemos en esta sala que es un término subjetivo que para lo que para mí es justo para ustedes seguramente no lo sea en algunos casos entonces no podemos entender que el ejecutivo simplemente aplica la ley el ejecutivo toma una decisión de lo que es justo y lo que es no y desde mi punto de vista y seguramente el punto de vista ciertos indultos como cuando y yo insisto mucho con el indulto de los Mossos de Escuadra pero es un indulto que a mí de verdad me afectó personalmente o sea esas personas fueron condenadas en el ejercicio de sus funciones por torturar a un señor que además no era la persona a la que buscaban delante de su mujer embarazada les condenaron bajaron la pena dos años con el primer indulto la audiencia provincial dijo que no que entraban en la cárcel igual porque era un caso muy grave y tenían que dar ejemplo y les volvieron a indultar ¿dónde ven ustedes ahí la justicia y la equidad en ese caso? ¿dónde la ven? y puede ser que lo hubiera si se hubieran explicado las motivaciones y hubiéramos conocido los detalles del caso igual tenían un problema gravísimo personal y había que conocerlo pero es que no lo sabemos porque lo que ha pasado hasta ahora y lo que también nosotros insistimos en que se se plantea en esta reforma es que no teníamos ni idea de lo que pasaba detrás de la cortinilla solo sabemos solo vemos el decreto al final y sabemos a quién han indultado y por qué otro tema que se ha comentado es el tema de los antecedentes y se ha dado el ejemplo que yo creo es muy relevante que explicaba el anterior compareciente de una persona joven que puede cometer determinado tipo de delito y que luego quiere acceder a la función pública y no puede yo entiendo perfectamente ese caso pero como del mismo modo que opino en otros de los debates que ha habido hoy creo que el indulto no puede tapar agujeros de otras normas si creemos que se debería poder acceder a la función pública aunque hubiera sido condenado por determinados delitos si han pasado X años que se cambie eso las normas de acceso a la función pública pero lo que no podemos es una norma que reforma una figura y una ley de 1870 darle más poder a esa figura cuando no tiene sentido tenía sentido en el siglo XIX quería responder también a la señora Sierra nosotros no hemos puesto no es una cuestión de que nos gusten o no nos gusten las enmiendas a mí me gustaría que cuando nosotros hacemos el trabajo y lo hacemos en todas las normas en las que trabajamos pero es la primera vez que nosotros hemos enviado a los grupos una evaluación de sus enmiendas porque normalmente lo hacemos bastante antes o sea normalmente hacemos evaluación pre a las enmiendas lo que hacemos es enviar nuestra propuesta de enmiendas a los grupos y somos bastante tiquismiquis y bastante de ir al detalle y al punto no somos una organización que haga lobby pidiendo mayor transparencia en abstracto somos muy somos gente rara pero normalmente no venimos a discutir enmiendas ya presentadas por los grupos las evaluamos porque hemos hecho propuestas antes pero no venimos a discutirlas después pero en este caso estamos hablando de una ley muy pequeña hemos valorado y yo creo que es suficiente en términos positivos o negativos según nos ha parecido la proposición que creo que es donde está el peso de la propuesta del PSOE entonces creo que no es necesario que haya y le pido disculpas si no he usado el término retroactividad de forma específicamente legalista pero lo que quiero decir es que el hecho de que los expedientes abiertos se pueda aplicar no me parece positivo eso es lo que quiero decir y creo que todo el mundo lo ha entendido sobre la comparecencia del señor García Nizo yo no voy a entrar en si tenía que ser antes o después me hubiera gustado venir antes también es verdad que me hubiera gustado que esto se hubiera tramitado mucho antes porque la proposición de ley lleva dos años entonces yo no sé de quién es la culpa no tengo ni idea pero ojalá se hubiera tramitado todo antes y ojalá yo hubiera podido venir mucho antes sabemos que el elenco de delitos o por lo menos yo creo que que haya un elenco de delitos no indultables no es inconstitucional pero y yo no soy constitucionalista pero yo sí que creo que el veto que establece la constitución está más centrado en la figura aunque hable de determinados delitos o sea a quién no se puede indultar que en el delito en sí y sigo pensando insisto que ese veto a determinados delitos lo único que hace es centrar el debate en lo que no es importante en esta cámara en temas que son coyunturales transitorios y que no tienen que ver con la chicha que es tenemos y perdónenme la expresión tenemos una ley del indulto de 1870 que no encaja a una democracia moderna y creo que escuchar a una parte de la sociedad como usted ha nombrado pero una parte de la sociedad que trabaja en este tema con datos desde hace seis años con datos que el gobierno no publicaba al final acabó haciendo el trabajo que debería haber hecho el gobierno entonces publicar datos estrictos específicos con estadísticas para poder evaluar la figura y que lleva trabajando en estos seis años es una opinión que debe ser oída antes o después y me gustaría terminar diciéndoles que agradezco muchísimo sus preguntas y sus comparecencias y sus apreciaciones agradezco mucho que el grupo Ciudadanos valore el trabajo que hemos hecho estos años porque ya os digo que revisar y sacar datos de ahí no es fácil y me gustaría sobre todo insistir en esa idea en que la ley no se puede mantener como está ahora mismo que es imprescindible que la figura del indulto se adapte a una España moderna y que creemos que para eso hay que tomar decisiones valientes a la hora de aprobar las enmiendas y no podemos quedarnos en meros cambios estéticos o en utilizar esta norma para pequeñas batallas aquí también partidistas y coyunturales muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias 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 por ver el video.